Música Ahorita estamos a pocos minutos de SAT y Escudo, que es una marca que está dando que hablar. Tiene un styling muy lindo. Música Trabajamos con muchas comunidades artesanos a lo largo de los Andes y la costa y la selva peruana. Entonces rescatamos un montón de técnicas tradicionales que tienen de tejidos, de bordados, tradiciones ancestrales que están de generaciones y negaciones. Sí, para nosotros esta parte del proyecto es muy importante, la parte social. Los artesanos tienen que valorar su trabajo, hacerles saber que ellos pueden vivir de su talento. Música